...conversar con la presidenta del Consejo de Comunicación, Janine Cruz, quien es parte de la comisión creada por el gobierno en torno al caso Gabela. Nuestro jefe de información, Johan Mejía, dialogó con ella sobre los avances de este caso. Adelante con la entrevista. Hola Janine, muchas gracias por tu tiempo y por estar acá. Vamos directamente al tema y a ahondar sobre lo que ha ocurrido en el caso Gabela últimamente. Para colocarnos en contexto, hace dos semanas se reportó que tuviste una amenaza, recibiste una amenaza y desde ahí el caso ha venido teniendo distintos avances. El más reciente es que el perito Roberto Mesa hizo un diagnóstico de la revisión de la información que el Estado le otorgó. Quiero preguntarte en líneas generales cómo ves que va progresando el caso y los pormenores que has visto en los últimos días. Qué gusto, gracias por esta entrevista. Bueno, lo que primero hay que decir al país que el día de ayer públicamente se conoció que hubo un importante avance en el análisis de la documentación. Nosotros presentamos hace un par de semanas más de 29 mil hojas al perito Roberto Mesa con la primera inquietud que teníamos desde la comisión. Si era posible la reconstrucción del tercer producto de informe final, ya que es un informe pericial que tiene que estar sujeto a evidencias y a un sustento técnico. Por lo tanto, se dio a conocer en una rueda de prensa de que es factible la reconstrucción del tercer producto. Esto es una noticia muy positiva por un lado, por supuesto, por el cumplimiento de la sentencia por parte de la Corte Constitucional, pero sobre todo también para tranquilidad de la esposa, el general Gabela, de toda la familia, el general Gabela y el precedente que se da por el respeto al derecho a la verdad y al acceso a la información pública. El caso Gabela es un caso que nace desde el año 2008, cuando el general pidió la baja por no estar de acuerdo con asuntos internos en su ambiente laboral. Él estaba en contra, por ejemplo, de la adquisición de los helicópteros RUB. Es un tema que todos los ecuatorianos lo conocemos. En el 2009, lamentablemente, se da esta contratación. Y aquí se evidencia cómo empezaron a tener inconvenientes con los helicópteros cuando en un evento público, el 27 de octubre, se fue de picada el primer helicóptero, donde ya empezaron a sonar las sospechas de que lo que decía el general Gabela tenía relación. En el 2010 se llega a la Asamblea Nacional, el 3 de febrero del 2010, a la Comisión de Fiscalización y entrega documentación importante, entrega información en la que él señala de que es perseguido y que teme por su vida y que en un evento público fue amenazado. Lamentablemente, en ese mismo año, en diciembre, pierde la vida. Fue un atentado a su domicilio. Luego de esto, pues, se lleva a cabo, un año después, en abril de 2011, hay cuatro personas procesadas, investigadas por el caso Gabela. Bueno, y desde ahí, en el 2012, se empieza a conformar una comisión con funcionarios de Estado para contratar a un perito internacional, que es el perito Mesa, donde tenía la obligación de entregarle al país tres documentos importantes donde determinaba por qué le mataron y, sobre todo, si era un crimen organizado o delincuencia común. Quiero detenerme en algo importante, porque no quiero que se me vaya la idea, y es esta versión de las distintas versiones del informe, o del tercer producto que se le ha llamado medios de comunicación. Las tres versiones que tienen diferentes números de páginas, diferentes características y diferentes conclusiones. ¿Qué razón tienen estas tres versiones o cuál es, digamos, la conclusión que sacas de la existencia de esos documentos? Ya, cuando en el 2013 entrega el perito el primero, segundo y tercer producto, hay que aterrizar en el segundo producto. El segundo producto nunca se perdió, se encuentra dentro de la potestad estatal, hay firma de responsabilidad y aquí determina que la hipótesis del asesinato al general Gabela obedece a delincuencia organizada. Oh, sorpresa, una vez que se entregó en el 2023, hace pocas semanas, esta información, podemos ver tres versiones distintas del supuesto informe final, uno con 96 páginas, 108 páginas y 45 páginas. Todos estos modelos determinan que es delincuencia común el asesinato del general Gabela. Cuando ya hay un documento público sustentado que no goza de la fidelidad del trabajo del perito Mesa y segundo, que se pudo evidenciar en la presentación del perito que tomaron parte del trabajo del segundo producto para sacar partes y trasladarlas al informe final, documentos o conclusiones que no tienen relación y no tienen tampoco rúbrica y responsabilidad. Igual situación pasó cuando hubo un informe del Comité Interinstitucional que señalaba que el asesinato del general Gabela obedecía obviamente a delincuencia común. Ante todo lo que hemos visto y lo que se ha mencionado, sí quisiera preguntarte tu percepción, porque mucha de la narrativa alrededor del caso, al menos de lo que he percibido particularmente, es de un lado quienes dicen que esto evidentemente tiene que ver con crimen organizado, pero de ahí hay otra línea que lo enlaza directamente a un crimen de Estado. En tu opinión particular, ¿te parece que hay indicios suficientes como para vincular el caso Gabela a un crimen de Estado? En el 2018 fui parte de la comisión que trató el caso Gabela. Nuestro informe fue clarísimo, donde una de las conclusiones señalaba el posible crimen de Estado, porque desde el Estado se ocultó, desde el Estado se generó un comité para ocultar información, ya que el Estado tiene fiscalía, la fiscalía tenía que sobrellevar la investigación, pero lamentablemente se conformó a la par un comité para ocultar información y para mutilar documentos, que esto sí es gravísimo. Entonces, el Estado tiene que ver sobre todo por la permanencia del caso, documentos extraviados, doble versión de ministros, y por eso es que el tema tanto lamentablemente se ha politizado. Recordemos que son 13 años del asesinato del general Gabela y que justamente es una sentencia de la Corte Constitucional el que obliga al gobierno en reabrir nuevamente este caso. Siento, lamentablemente lo digo así, siento como que se repiten patrones en este tipo de casos. Hablando del general Gabela y de cómo se ocultó información, me hace eco a lo que pasó recientemente con el caso Bernal, por ejemplo. Y me lleva a la pregunta, ¿es inevitable que politicemos estos temas? Digamos, en tu caso particular, ¿sientes que han manejado de más o se han inmiscuido políticamente en el caso, lo han manoseado políticamente demasiado? Esto lamentablemente se politizó cuando autoridades de elección popular ocultaron, metieron mano para perder documentación. Y era inevitable que, por ejemplo, en la Asamblea no critiquemos en el momento que fue perdido estos documentos. Desde ahí continúa obviamente este caso. Ahora, lo que tú señalas es verdad. Este caso nos recuerda a un sinnúmero de casos. Estrepo, el caso del policía coronel, el caso de la chica en Campo Verde, el caso de Froylan Jiménez, donde no ha existido, lamentablemente te digo, por parte del Estado una respuesta contundente para dar con los responsables de las ejecuciones. Ahora, es bueno destacar, yo cuando hablaba con la esposa del general Gabela, ella señalaba que nunca pensó llegar hasta este punto. Dice que justicia que tarda no es justicia. Sin embargo, la lucha de Patricia ha determinado que hoy es una sentencia de la máxima institución justamente de garantizar que es la Corte Constitucional los derechos que obligue al Estado primero a reconocer que se perdieron documentos y que se trastocó el derecho a la verdad. La lucha de Patricia va a servir de un camino sólido para que casos que han quedado en la impunidad puedan reabrirse, porque ya se deja una jurisdicción clara, sobre todo cómo recuperar información. Marcar un precedente, ¿no? Así es, es un precedente, claro. El caso Gabela deja un precedente para otros casos. Esperemos que el tema de impunidad no sea obviamente la tónica en nuestro país. Sabemos la situación de la institucionalidad, pero creo que es un caso esperanzador después de tantos años. Cuando te metes en un caso así donde te enfrentas no solamente al Estado y autoridades que ocultan por sus propios intereses cualquiera que estos sean, sino también ante el embate mediático, no a exponerte mediáticamente en un caso que es peligroso. Tú mismo has sido objeto de amenazas. En algún momento no intentas desistir, es decir, como que hasta aquí llegué. Por supuesto. Hay casos como ser humano, uno que es madre, que uno sopesa también la tranquilidad de los tuyos. Pero, Joan, en este camino en el que estamos ya no tenemos opción al retorno porque estamos identificados. Lo habíamos hablado, de hecho, en un entorno muy personal. Conocen desde el año 2018 porque a nosotros nos llegó con el actual ministro de Obras Públicas, se cerró una carta desafiante y amenazante de un exgeneral. Lo que sí considero que uno de los primeros a exponerse es el equipo pericial. Hace poco nosotros habíamos hablado de que tengan el cuidado del caso, que nos expongan lo propio nosotros hacemos. Pero no hay retorno. El día, por ejemplo, del atentado que hubo a la institución con ese ramo de flores, entendíamos que era un mensaje claro para que la comisión pueda sentir miedo o quizás un mensaje directo al perito. Y aquí fue una llamada muy, muy íntima que me hizo la esposa del general Gabela con la preocupación del caso. Estaba muy preocupada porque era como volver a repetir el panorama de persecución que ella sintió porque ella también fue amenazada de muerte. Y claro, nosotros entendemos que hay poderes muy fuertes en esto. No solamente hablemos de poderes políticos o la negligencia del gobierno en este caso particular o de funcionarios o de falta de celeridad en las investigaciones, sino también de intenciones claras que afectaron en su momento los intereses personales por sobre los institucionales. Exactamente hablemos de la institución de la que pertenecía el general Gabela. Entonces, nos estamos enfrentando obviamente a un grupo poderoso. Eso es indiscutible. Por eso yo había señalado que no soy la primera amenazada. Al contrario, son más de 17 personas de lo que hemos contabilizado, sobre todo periodistas. El caso Gabela llega a tener una exposición gigantesca es por la presencia de las investigaciones periodísticas y también colegas periodistas fueron amenazados. Después de esto, tuve como tres llamadas de varios colegas y me decían a mí me hicieron esto. Quizás no se expuso el caso porque siempre el periodista está expuesto a esto. Pero es un tema delicado. Bueno, la verdad es que quisiera preguntarte tus expectativas finales sobre el rumbo que está teniendo la investigación. Si sientes que está bien enrumbada, si tienes buenas expectativas sobre el resultado final. Yo siempre fue optimista, sobre todo porque yo decía personalmente que la lucha y el sufrimiento y el dolor de la familia del general Gabela no podía quedar ahí. Veía que Patricia sacaba fuerza del dolor. Y claro, después de desde el 2018 volver a ver este episodio, yo creo que son señales clarísimas de que este caso se tiene que volver a reabrir con una conclusión de ejemplo. De ejemplo sobre todo para que el Estado pueda reconocer las debilidades que tienen y segundo, para poder darle verdad y justicia a la esposa del general Gabela. Yo tomo las palabras del perito. Ayer él dijo que en dos meses aproximadamente tendremos el documento final que será entregado a la esposa del general Gabela y a la Defensoría del Pueblo. Luego ellos trasladarán a las instancias oportunas como la Fiscalía para que puedan evaluar y puedan continuar con los impulsos fiscales. Ok, Anil. Muchas gracias por tu tiempo. Te agradecemos y esperamos que todo salga como tenga que salir en esta investigación. Claro, Joan. Un abrazo.